Uuuu, que la gente hace unos clíos así... ¡Hola! Os mentiría si os dijese que este vídeo no es uno de los que más ilusión me hace en la vida. Yo creo que es porque como tengo tanta emoción en mi cuerpo, estoy tan agradecida, tan contenta, no sé, parece que tengo la necesidad de compartir con vosotros este vídeo. Hoy os traigo mis regalos de cumpleaños de este 2024. El 30 de septiembre ha sido mi cumpleaños y de verdad no me esperaba tantísimas cosas. Creo que hay cosas muy interesantes que puede que os gusten y he dicho, voy a enseñársela a los chicos y así, bueno, se las disfruto un poquito más. Espero que de verdad recibáis este vídeo, pues como siempre lo habéis hecho en nuestro canal. No es nada de alardear de nada, ni muchísimo menos, simplemente pues es algo que he recibido con tanta ilusión y con tanto cariño por parte de la gente que me ha hecho estos regalos. Que me gustaría compartirlo, pues simplemente pues para crear contenido, para que paséis un buen rato con nosotras. Y por si os interesa cualquier cosa, que lo pidáis para vuestro cumple o yo que sé, coger ideas. No me voy a enrollar más porque tengo muchísimas cosas que enseñar. Así que si os interesa saber qué me han regalado por mi 38 cumpleaños, no os vayáis dentro vídeo. Voy a empezar así bastante rando. Mira, el otro día cuando llegué al trabajo el día de mi cumpleaños, que cayó lunes, abro la puerta y me encuentro todo el despacho decorado, que lo podéis ver en Instagram, que he subido algún reel para enseñaros cómo fue mi día. Somos arroba al canal B. Voy a dejar aquí debajo la cita de información en enlace directo a esos reeds para que veáis cómo me recibieron en el trabajo. Estaba en el despacho precioso decorado y tenía un regalo encima de la silla que me hizo mi amiga Paula. Me hizo muchísima ilusión todo lo que me preparó porque de verdad me dejó el despacho precioso. Y en el regalo grande que había encima de mi silla estaban estos botines. Bueno, me parecen preciosos. Me encanta este tipo de regalos que dice, bueno, es una cosa que yo no me compraría, no por nada, sino porque a lo mejor tengo ya botines, tengo zapatos, pero es un regalo, dice, jolín, pues si es un regalo tengo unos más que pasan, sobre todo cuando son tan chulos. Son de una tienda que hay aquí en Murcia, que no sé si también estará en vuestras ciudades, que se llama Luna. Estáis viendo que son unos botines con un tacón súper bueno de alto porque no es muy alto y tampoco es bajo, es justo para el día a día lo que a mí me gusta. Y ya, pues esta parte de aquí le quitan la cremallera y dentro tiene la cremallera del propio botín, ¿vale? Para tú podértelo poner bien. Esta polipiela así en negro con tachuelas emplateado creo que queda muy guay. Me caben los tobillos y no me aprieta, así que no sé cómo ha dado con la tecla porque de verdad tengo problemas, así que estoy súper contenta, me la voy a quedar por supuesto. Son la talla 39 y la marca se llama Corina, por si la encontráis en alguna otra tienda. Mi pie mide 24 centímetros y medio, así que sepáis cómo es el tallaje por si os gustan porque quedan preciosas. Voy a seguir con mis padres porque voy a dejar los regalos de la hermana para el final, porque imagino que son los que más os pueden interesar, dado que el canal es de la tos, aunque estoy yo aquí sola hoy, así que os voy a hacer un poquito sufrir. A ver, voy a empezar con mis padres, como digo. Mis padres me regalaron esta cazadora espectacular y súper mítica de Levis. No tenía ninguna cazadora mía como tal. La cazadora que llevo es una de mi padre, de Pepe Jeans, de... no sé, me está enorme, pero me gusta mucho. Y otra de mi madre también de cuando era joven entonces. Me ha regalado una de mi talla para mí. Esta es la talla M, se me queda chulísima, me parece un espectáculo de chaqueta. Ahí veis, pues, la tinta roja, no sé, lo que viene siendo. Súper mítica, es blandita, es un color azul medio que me encanta. Es una pieza para toda la vida, por eso no me la quise comprar así, muy raquítica. Me apetece que me quepan debajo jersey para poder ponérmela mucho y durante muchos años. Y me encanta. Y luego también de sorpresa, que no me lo esperaba para nada, me regalaron esta sartén. Nada más que la vi, pensé, en las migas. Es una sartén para inducción, porque yo tengo vitro. Utilicé el otro día para hacer unas migas. Un día que hice así, que cayeron cuatro gotas. Una que tengo, pero verdad que era muy... no tenía mucho fondo y entonces era muy difícil remover. Y me han regalado este, que yo creo que aquí caben, pues, para por lo menos cuatro personas para hacerle migas. Esta, ya os digo que, por supuesto, me la quedo y, por supuesto, la voy a poner en uso. Luego, además, por si fuera poco, me han regalado... A ver dónde está. Este perfume de Chloé. Me encanta. Este lo utilizaba yo hace un montón de tiempo y huele a talco, a limpio. Yo soy muy especial para los perfumes y las colonias. No me gustan que huelan mucho. Ni muy fuerte, ni muy dulce, ni muy madera, ni muy nada. A mí me gusta cosa limpia, fresca. Y este, de verdad, me parece increíble. El otro día estuve oliendo con mi madre varios. Este fue el que me cayó de sorpresa, porque no me lo esperaba para nada. Y, por último, de mis padres, que es que de verdad estoy flipando, este pedazo maletín. Mi padre siempre me sorprende con algún regalo de estos así que no te esperas para nada y que luego siempre utilizo en alguna ocasión de mi vida o en varias. Y mi madre, pues, tira más para las cosas que sabe que me encantan, que es, pues, estrenar cositas nuevas y todo eso. Entonces, este maletín de la marca Dremel es un aparato súper chulo. Os voy a enseñar un poco. No lo he puesto en marcha porque, claro, me lo regalaron ayer. Con una caja de herramientas y lleva aquí, como los cabezales para la máquina, la máquina en sí. Y lo guay que tiene esta máquina es que hace muchas cosas. Corta, lija, graba, un montón de historias, ¿no? Me encanta hacer proyectos de estos de manualidades. Yo siempre he sido muy pro DIY. Aunque no lo veáis por aquí porque es una cosa que sabemos que no es lo que más interesa en nuestro canal. Pero a mí me encanta. Venga, a ver si puedo acercar, yñico, Berta, guapa. Esta es la máquina en sí. Y entonces, aquí se le puede enganchar como este cabezal para tener más precisión. Con esto así lo coges como si fuese un boli y vas haciendo, pues, las mismas cositas que puedes hacer con este cuando no te hace falta tanta precisión. Y ya os contaré porque tiene muy buena pinta. ¿Lo veis? Aquí tiene un montonazo de cosas para ponerle. Y me encanta tener mi propio maletín y espero tener muchas más herramientas para poder hacer cosas de bricolaje que lo he dejado todo muy abandonado. Y no sé, me encanta este rollo. Sinceramente, me parecen todos unos regalazos. Desde aquí, muchísimas gracias. Ya lo saben ellos, pero bueno, de verdad que me siento súper agradecida. Me parece todo chulísimo, me encanta. Bueno, voy a pasar el churri y os voy a enseñar todo lo que tengo. Lo puro. Bueno, mira, lo primero de todo, esto lo quería yo hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que nunca sabía cómo se compraba esto, entonces lo he encargado y de luego que me ha encantado. Es una pinza para ponérsela a la moto y poder poner el teléfono móvil. Porque yo casi siempre voy en moto y es verdad que cuando quiero llegar a un sitio que no he ido nunca, pues cada vez me tengo que ir parando para mirar el móvil y ver por dónde voy, si voy bien y tal. Y la verdad es que me parece un poco coñazo y un poco peligro. Le pones esto, enganchas tu móvil aquí que se sujeta súper bien y puedes ir siguiendo el GPS. No para siempre, obviamente, porque normalmente a todos los que voy en moto sé llegar, pero por si hay alguno así que no, pues está súper bien. Cuando la coloque, ya os enseñaré. Todo iba así con cartelitos, en fin. Os voy a enseñar esto que es una cucada, que me hizo mucha gracia. Este armarito de aquí. Lo voy a poner en la exposición esta del museo, en el museo de la Barbie y la muñeca que tengo aquí. Es un armario. Bueno, ya lo he visto en Instagram porque lo enseñé en un Reels. Lo he medio montado. Mirad, he puesto las perchitas y he puesto la ropa. Yo de verdad me veo. Está precioso. Aquí tengo cajones con cositas, zapatos. Ahí estáis viendo. Tengo una cola de sirena. Es una monería de armarito. Así que lo voy a colocar aquí en mi súper museo. Luego también tengo este perfume que este está abierto porque ya lo he estrenado. Es el perfume que he estado utilizando hasta ahora. De hecho, había gastado ya dos botes seguidos, que es el Pure Musk de Narciso Rodríguez. El blanquito me encanta. Me fascina cómo huele. Me parece que huele súper a limpio. Ya tengo perfumitos para una larga temporada y eso me encanta. Además, son los dos son los que más me gustan de todos los tiempos. Y luego también una cosa muy útil, que es un casco de la moto porque necesitaba un casco. Necesitaba un casco porque el mío, cuando me compré la moto, que me regalaron el casco, me está pequeño, me apieda muchísimo. Lo llevo súper incómodo. Cuando llevo un ratito conduciendo, de verdad, es que me duele la cabeza. Así que pues tengo un casco nuevo. No tiene nada que ver con mi moto, pero bueno. Rosa neón, muy discretito. Y ya por último os voy a enseñar una cosa que es súper especial por lo que significa y por lo bonito que es esto de aquí. A ver si cabe. Aquí está. Es enorme. Y es una foto de cuando estuvimos en la ruta, pero en la de la costa oeste. Un sitio espectacular. He estado dos veces aquí, en el Peggy Sub original. Esa de ahí que está encima del coche Soy Yo. Ya sabéis, vestida ahí con... Pues depende de la temática. Yo es que me mimetizo con el ambiente. Está así como tratada para que los colores sean rollo vintage. Y tenerlo aquí en la guardilla con todas las muñecas, todas las cosas, me parece una preciosidad. Que en el momento de la foto me pareció chulísimo. El estar sola en la fachada de este sitio. A mí la estética del Peggy Sub me flipa. No sé, me parece de verdad una preciosidad. O sea, está precioso. Es que parece una foto antigua. Así que también, muchísimas gracias porque me ha encantado todo. Y ya paso a mi hermana y a mi cuñado que me han regalado cosas preciosísimas. Yo, de verdad, no sé. O sea, no entendía nada. Me sorprendía todo muchísimo. No he visto... O sea, yo no he visto estas cosas en ningún sitio en mi vida. No sabía ni que existía. Y claro, que algo me sorprenda tantísimo. Es tan difícil. No sé, alucino. No sé de verdad, mi hermana, dónde encuentro estas cosas. No sé cómo tiene la cabeza para acertar siempre con todo. Todos los años. O sea, desde... Me acuerdo un año que me regaló un Makuto para el gimnasio. Lo pidió a América. Le costó un montón que viniese aquí a España. Era de la marca de una de las protagonistas de Emily. De Fretility Layers. Es un Makuto precioso que a día de hoy sigo utilizando el mismo. Con unos compartidos. Es súper especial. Luego también me regaló unos patines de impara. Holográficos con colorines, con chans. O sea, ponerle las cordoneras. Bueno, brutal. Son cosas que no sé cómo caen. No sé cómo saben. Bueno, sí lo sé porque me conocen muchísimo. Pero es increíble. O sea, es que es la reina de las cosas raras sorprendentes. De verdad, me flipa. Y este año no ha sido menos. O sea, os voy a enseñar esto que es que os vais a quedar muertos. O sea, bueno, no. Espera. Esto no lo voy a enseñar. Me voy a enseñar otra cosa antes. Me dio esta bolsita así de Halloween. Súper monísima. Que es de Tiger. Y dentro iban como muchos paquetitos liados. Tenían un número y todo eso. Entonces en el primer paquete que deslieé apareció esto. Unas manos así enganchadas a unos palos con diferentes formas de mano. Luego también iba estos zapatos así de plataformas súper monísimos. Esta horquilla y una caja con ojos. Dije, pero esto. Esto tan demoníaco y tan de Halloween. ¿Qué? Yo no entendía nada. Luego apareció este vestidito. Que yo dije, madre mía. Madre mía. Como esto sea de una muñeca. ¿Qué muñeca será? ¿Qué preciosidad de vestido de verdad? Entre eso los zapatos. Bueno, 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 bueno. Y luego de repente me aparece esto. Esta Emily in Paris. Mira que hace así con las manitos. Mi hermana le ha cambiado la mano, ¿vale? Con esas manos que me ha dado sueltas. Se la cambió y le ha puesto esta. Una cara. Una preciosidad de muñeca. Yo no entiendo esto. Un pelazo que tiene increíble. Un vestido. Bueno, de verdad. Es una preciosidad. Pero es que eso no es todo. Mira, le voy a quitar esto para que veáis bien. Aquí detrás tiene como una tira aquí. Mirad lo que hace, por favor, ¿eh? Los ojos le cambian. O sea, una vez miro para un lado, otra vez mira para otro. Y encima le cambian de color. Creo que tiene cuatro o cinco colores de ojos. Me parece de verdad una preciosidad. Súper creepy, súper... Tiene un pelo con un peso que ya quisiera yo. Todavía no le he puesto su vestido este azul. Pero por supuesto que en algún momento la cambiaré. Y la voy a poner, por supuesto, aquí con todas las demás. Creepy, terrorífico. No sé, me parece de verdad una brutalidad. Luego ya cositas más normales. Esto que es lo único que le pedí. Que dije, ay, quiero esta diadema para mi cumpleaños. Me ha regalado la diadema y 800 cosas más. Es una diadema de Nike, blandita. Y a mí me suelen doler mucho la cabeza con las diademas. Pero con esta no, porque no aprieta absolutamente nada. Creo que queda súper bien. Para tener un poco de gracia en el pelo así de vez en cuando. Muy guay. A la par que garrula. Me he hecho mucha ilusión que me la consiguiera. Y luego también esta bruma para el cuerpo brutal de Sol de Janeiro. Esta es la número 76. Y huele de verdad... No sé, habría que decir por qué yo. No lo sé, pero huele espectacular. Es un olor así como de invierno. Buah, brutal. Os aconsejo que os acerquéis así fuera donde podáis porque es increíble. Luego esa tarjeta tan bonita. Tan bonita que yo cuando vi esto dije, esto tiene que ser recién llegado de Japón. Es una concha, así como súper brillante, satinada. Y luego me puso aquí una dedicatoria con pegatinas. Aquí me avisa que hay un regalo en camino y ya le he dicho que no. Y que se lo guarde para otra ocasión porque ya está bien. O sea, me parece una brutalidad lo que me han regalado. Esta es otra cosita que me hizo mucha ilusión. Es esta camiseta. Súper suavita, súper, no sé, súper fresquita, súper gustosa. De la colección de tarta de fresa con Shein. El tacto, la puntillita, el dibujo, no sé. Me parece que para estar por casa, pero es que es súper cute para llevarla hasta por la calle. Os digo por si os interesa la talla, si es que la pone en algún sitio. XS. Y también estas pegatinas que de verdad no pueden gustarme más. No sé, luego estas cosas me dan una pena utilizarlas. Pero es que de verdad me parecen preciosas. Y ya solamente me queda este neceser tan bonito que pone aquí My Business. Lo abrí. Entonces me encontré un caramelo que ya lo he visto también. Que va a juego con el envase así también en color rosa, azul, lila, precioso. Y luego me encontré este colgante que llevo de la B, así como en letras de globo, preciosa, con brillantitos en dorado. Yo no sé dónde la he sacado, pero la he entrenado ya hoy, así a trabajar con esta camiseta y esta B. Y luego esto de aquí, quiero giras y es para poner el perfume. Me ha dicho que aquí se mete el perfume con un embudo. No sé por dónde se le mete, pero el embudo lo tengo aquí. Así que tendré que decirle que me enseñe a hacerlo para llevarlo en el bolso. O incluso para irme al gimnasio, que muchas veces voy sin perfumar, porque voy a entrenar por la mañana y como el bote me pesa mucho, no me llevo la colonia. Entonces si me puedo echar aquí un poquito, pues puede irme súper bien. Creo que es muy buena idea. Y luego os voy a enseñar esta locura, porque es que de verdad, me quedé muerta, me quedé muerta. Estos pendientes también iban aquí, que no me los he puesto hoy, se me ha olvidado que los tiene aquí. Pero bueno, me los pondré mañana, que son así para ponértelos a mitad de la oreja, que son falsos y me encantan. Otra tarjetita y así con un conejito, bueno, de verdad. Así que esa tarjetita iba con este regalo, que es un regalo estrella, que voy a ver dónde lo tengo, porque me lo he llevado hoy a trabajar. Yo estoy como los tíos pequeños, ¿sabéis? Es esta cámara diminuta, diminutísima, preciosa, que lo que hace es grabar como si fuesen vídeos de los años 2000. Así como con ruido, con una imagen como antigua. Chulísimo, yo esto lo he visto en las redes sociales, así la gente que va a alguna fiesta, alguna cosa, tiene algún evento, graba como clips y queda así como todo como un súper retro, como memorias de algo antiguo. No sé, me parece brutal, pero o sea, es que no sabía ni que existía. O sea, sabía ese tipo de vídeos, cuando mi hermana me habló de ello, pero en la vida hubiese pensado que eso se hacía con un aparato. O sea, yo pensaba que a lo mejor era luego algún filtro que le ponían o alguna cosa de edición, no sé. Cuando me dijo que era con esto, flipé, no, tiene flash. Y nada, pues aquí lo enciendes, te aparece aquí el hello. Y ya puedes hacer fotos, que os voy a hacer una ahora mismo, por ejemplo. O puedes hacer vídeo. Os voy a dejar ahora en la pantalla para que veáis los vídeos que grabé ayer en la fiesta de cumpleaños que me hicieron en la huerta, porque todo esto me lo hicieron en la huerta. Me he preparado una cena súper especial con globos, con una cinta. Bueno, os voy a dejar el reels que subí a Instagram para que lo veáis, porque de verdad me hizo muchísima ilusión, estaba todo precioso y me dieron todos los regalos. Y estuve probando la camarita, todo. Esto para llevarlo en el bolso me parece de verdad una cucada y es que te quedas con todo el mundo. Llevo una tarjeta de memoria aquí abajo y luego lo que haces es, la pasas a este aparato y directamente me la conecto con el móvil y descargo los vídeos en el teléfono. Voy a dejar ahora una muestra. Ya se ve, se ve chulísima. Ay, Feliciti, eres muy guapo, ¿eh? ¡Años feliz! ¡Olé! Increíble, de verdad, de verdad. Se han pasado tan bien ellos, estoy contentísima, me encanta todo, me sorprende todo. No quepo en mí, de verdad, de amor. Este vídeo seguro que es larguísimo, pero es que quería asignarlo todo bien, porque es que me ha hecho todo muchísima ilusión. Muchísimas gracias a todos. Pues nada más, chicos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayáis pasado un buen ratito, en este caso conmigo, que os hayan gustado estos regalos. Si queréis dejarme algo en comentarios, decidme lo que más os ha gustado, cualquier cosa, pues estaré encantada de leeros. Muchísimas gracias un año más por ver este vídeo. Y nada, que nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Mua! ¡Adiós!